Y de nuevo con usted, el terremoto juvenil del momento, que lo tiene, música y bailale, bailale Enrique. Y de nuevo con usted, el terremoto juvenil del momento, que lo tiene, música y bailale Enrique. Y de nuevo con usted, el terremoto juvenil del momento, que lo tiene, música y bailale Enrique. Y de nuevo con usted, el terremoto juvenil del momento, que lo tiene, música y bailale